bienvenidos al podcast de entrepen up the keep it up show un espacio creado por dos emprendedores en el que tenemos a gente chingona increíble que están cambiando la forma de ver y hacer las cosas cada martes jueves y sábado podrás escuchar un nuevo episodio en el que encontrarás información que te ayuda a impulsar tus ideas empresa y sobre todo tus sueños antes de comenzar si nos estás escuchando en youtube apóñanos con un like dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal y en spotify dándonos seguir hoy te hemos invitado a eric niño cofundador y director general de trapo empresa enfocada en el servicio de autolavado sustentable a domicilio hablaremos con eric sobre la importancia de enfocarte en tu servicio porque siempre debes estar atento a oportunidades y las consecuencias de no poner atención en cómo usamos nuestros recursos naturales no importa que te dediques hola muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de the keep it up show aquí se absten y luz cofundador y ciudad entrepen up y estoy con eric osvaldo niño director general y cofundador de trapo cómo estás eric qué tal se vas muy bien bien y de buenas muy contento de estar aquí con contigo el día de hoy igualmente encantado de tenerte por aquí hoy eric para los que no estén tan familiarizados con lo que hacen no sé si nos pudieras contar un poquito sobre lo que hacen el trapo sí me atrapo es una empresa es una empresa que tiene cuatro años es una empresa enfocada en el servicio autolavado a domicilio este servicio característicamente es un servicio psicológico no sé si has escuchado sobre el servicio autolavado sí pero para la audiencia no sé si nos puedes contar un poquito más claro que sí con gusto mira el servicio que nosotros brindamos busca generar un cambio que es lo que hacemos a través de trapo nosotros a través del servicio autolavado domicilio buscamos generar conciencia en las personas sobre el uso inconsciente del agua esto quiere decir que nosotros promovemos el cuidado del agua a través de la empresa nosotros a través de nuestro servicio buscamos que dejemos de tirar el agua o el agua potable que tenemos para uso habitual ya sea para bañarte lavarte las manos ir al baño este pues ahora sí que todos todos los que le podemos dar la agua potable podamos conservarla y no desperdiciar en el autolavado como tal digo el contraste de lo que utilizamos nosotros utilizamos un producto ecológico este producto ecológico nosotros lo fabricamos y nosotros lo promovemos por medio de nuestros servicios el servicio como tal que brindamos es este enfocado en en ahorrar alrededor de 50 60 70 litros de agua promedio por vehículo bueno todo esto va surgiendo poco a poco a través de del conocimiento y la experiencia que la misma empresa nos ha dado este pero bien digo en esencia es el servicio de autolavado ecológico perfecto oye emilia cuéntanos un poquito tu origen secreto como como llegaste a este mundo como como justamente decidían dedicarse a esta parte de ayudar a ahora sí que con algo tan básico entre comillas como como la limpieza de autos ver una oportunidad para justamente ahorrar mucha agua fíjate curiosamente surge a través de una necesidad esta necesidad fue una ocasión que yo tenía un poco de prisa iba iba retrasado una cita iba a pasar por un cliente entonces tenía como cierto tiempo limitado decidir el autobaño el carro totalmente sucio entonces pues por esta misma cuestión de de pues era así que de limpieza y de de orden dije bueno paso al autobaño lavo el carro alcanzo llegar a la cita y va todo bien llego al autobaño y pues me llevo la sorpresa de que me van a tardar no sé como hora y media más o menos en brindar el servicio total decido no no adquirir el servicio voy hacia mi cita y de repente yo iba conflictado conmigo o sea en realidad fue un fue un conflicto interno un conflicto interno personal en el que dije bueno la neta no me tomé tiempo este no lo hice correctamente que me faltó y parte de eso y parte de lo que siempre me ha gustado es ver cómo puedo solucionar mis problemas al final de cuentas entonces una cosa me llevó a otra me empecé me empecé a acomodar rollos en la cabeza de qué podría hacer yo para mejorar mi situación y en ese punto y te estoy hablando de hace cuatro años fue inicios del 2017 realmente no tenía en mente crear una empresa de esto realmente no tenía en mente que iba a ser lo que somos ahorita o sea te estoy hablando de que surgió una necesidad en cómo yo podía mejorar mis hábitos para que este problema no me siguiera sucediendo y pues bueno poco a poco empecé como a darle vueltas al asunto y dije bueno pues creo que un servicio autolabado domicilio podría ser muy práctico el servicio en ese momento ya existía o sea no es algo que realmente fuera un invento como tal más bien surgió una innovación en qué sentido dije bueno pues entonces si la problemática la tengo yo el servicio autolabado ya existe que está fallando en esta comunicación que no estoy cubriendo mi necesidad este parte de ahí que dije bueno pues en ese momento traía un negocio con otro socio de hecho es actual socio de trapo este traíamos otro otro asunto y recuerdo que que empecé como a cascablear dije bueno creo que ser una buena oportunidad este empecé a como de alguna manera escarbar 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 empecé a acordar un poco qué es lo que podría brindar entonces dije bueno sabes que podemos hacer algo que podamos generar una comunicación efectiva para que las personas puedan recibir su servicio autolabado a su domicilio hablo con mi socio digo camarena y le platico dijo fíjate que tuve esta problemática el día de hoy digo ya fue después de que me desocupé y demás platicando con él dije fíjate que podríamos hacer algo al respecto lo que podíamos de alguna manera empezar a implementar algo o por lo menos en donde vivo por lo menos en donde tú vives para para ver qué tanto puede generar un impacto el cubrir esta necesidad de esta manera y prácticamente de ahí surge el el pie o la idea o la semilla como tal de generar este modelo de negocio ya de ahí pues este bueno nos sentamos fue un proceso de un par de semanas un par de meses de tomar la decisión de dejar lo que estábamos haciendo por pues ahora sí movernos digo la verdad es que tenía 20 años en ese momento entonces fue como pues tampoco no tengo las oportunidades del mundo ni los recursos del mundo como para poder hacer todo lo que se me ocurre entonces era una cosa o era otra entonces pues bueno ambos decidimos dijimos bueno lo que estamos haciendo ahorita en ese momento no estamos empezando a dedicar a bienes raíces estábamos por agarrar una casa estábamos por construir una casa compra y venta y demás lo dejamos a un lado y lo primero que hicimos fue iniciar una investigación de mercados en la zona metropolitana de guadalajara respecto al servicio autolavado realmente tanto él como yo en lo largo de nuestra vida nunca nos habíamos dedicado a esto nunca nos habíamos acercado a la cuestión del servicio autolavado ni nada entonces antes de llegar a un punto o antes de llegar a la decisión como tal de invertir nuestro dinero en comenzar esta empresa fue primero una investigación de mercados digo tú estoy hablando de que fue un proceso de inicios del 2017 a mayo junio más o menos que terminó la investigación de mercados en a principios de junio nos entregan los resultados de la investigación de mercados y pues bueno nos llevamos una sorpresa muy buena en el que pues en primera habían bastantes 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 locales o establecimientos que brindaban este servicio no a domicilio simplemente el establecimiento que todos conocemos un autolavado eso quiere decir que hay un mercado muy grande obviamente investigar investigamos una parte cuantitativa cuánto era el tamaño de nuestro mercado y adicionalmente nos dimos la tarea de generar una investigación profunda sobre qué pensaba la gente sobre un servicio de autolavado sobre un servicio de autolavado ecológico y sobre un servicio de autolavado que fuera por medio de una aplicación nos dimos cuenta que pues si bien o mal todos cubrían su necesidad todos iban a un autolavado o de repente el viene viene que está fuera de la oficina o la persona que por lo general se acerca en la cuadra viene y me lava el carro todos cubrían su necesidad pero nadie conocía ni un servicio de ecológico ni una aplicación que brindar este servicio entonces de ahí para nosotros fue despertar esta oportunidad para nosotros fue el bueno si teníamos una idea si teníamos una idea semilla en la cual ahorita nos dimos la tarea de investigar que el primer proceso de investigación creo que digo hago paréntesis es algo que nosotros tomamos es algo que nosotros elegimos en ese momento y es algo que yo realmente recomiendo para todas las personas que están por iniciar algo que tienen algo en mente que si tengo una idea que si tengo un proyecto que si tengo un negocio en mente creo que lo primero lo primero lo primero que tienes que hacer es investigar investigar para aprender a dónde te estás metiendo porque porque de repente nos nos damos como estas decisiones atrabancadas o estas decisiones impulsivas que así es una idea muy buena y va a salir todo muy bien y pues te das cuenta de muchas cosas que no tenías en cuenta entonces iniciamos este proceso de investigación la investigación de mercados te comento nos arrojó resultados muy positivos y partiendo de ahí dijimos bueno ahora que sí partiendo de eso ya empezamos a establecer ahora sí ya ya una sociedad ya hicimos un acta constitutivo de hecho pues bueno nuestra 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 sociedad se llama secoc que de hecho de ahí ya parte el la parte ecológica antes de esto sólo hicimos investigación de mercados sobre el servicio de autolavado convencional como nos dimos cuenta de todas las deficiencias que tenía el mercado y de todas las inconsciencias que teníamos a través del uso inconsciente del agua decidimos darle un giro ecológico precisamente ya la sociedad como tal la nombramos secoc que es la abreviación de servicios ecológicos de occidente entonces creamos la marca empezamos a desarrollar así ya pues toda todo el proceso de la creación de la empresa lo primero que también se creó fue la marca como tal fue el nombre que es trapo no sé si 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 ya habéis escuchado el nombre anteriormente de igual manera pues es un nombre en una abreviación igual nombre de trapo no es el el texto tal cual como escribimos trapo de tiene tiene tienen sus en su en su en su interior tiene un mensaje tiene realmente dos mensajes ocultos en el en el nombre de la empresa cuáles son estos dos mensajes el primero es cómo damos el servicio qué es lo que requerimos nosotros para brindar el servicio pues bueno necesitamos el producto que es el producto base que es el producto ecológico que nosotros fabricamos y en segunda es un trapo porque porque son los son los únicos elementos que necesitamos para nosotros brindar el servicio entonces ahí está implícito trapo y si te fijas en el nombre tiene doble p entonces trapo aquí ya es una conjugación entre la esencia de cómo brindamos el servicio y el mecanismo por el cual la gente nos conoce o por el mecanismo por el cual la gente nos busca que es una aplicación que es app que es la aplicación la abreviación de aplicación entonces digo parte de ahí va empezando a surgir es un proceso de cuatro años este creo que ha sido un proceso bastante bastante interesante lleno de aprendizaje prácticamente en este momento ya como tal surge estoy hablando de que ya para este entonces eran ya casi finales del 2017 cuando ya tenemos la marca registrada cuando ya tenemos la creación de la marca la personalidad de la marca mandando identidad de la marca cómo vamos a comunicar la marca cuál es la personalidad de la marca cuál es la esencia de la marca y cuál es el enfoque que nosotros queremos dar a través del nombre y a través del servicio nosotros brindamos entonces estoy hablando de que a partir del 2018 en adelante ahí ya comienza el proceso de creación tanto de la implementación tecnológica que es el proceso de desarrollo de la aplicación como ya la la implementación y el empezar a conocer realmente cómo vamos a brindar ese servicio ya en el campo porque una cosa es la marca una cosa es el nombre una cosa es la idea y otra realmente es cómo operas allá afuera entonces digo parte de ahí es es cómo crece y cómo empieza a desarrollarse en la empresa como ves este momento muy bien oye eric una duda y por ejemplo cuáles son los grandes retos de encontrar lo que tú decías antes de esos puntos que en mercados tan saturados porque ahora sí que hay demasiada gente o hay mucha gente que tiene negocios que hacen cosas similares a lo que tú haces ahora sí que cuáles son los retos para encontrar justamente esos puntos de área de oportunidad donde dices sabes que hay mucha gente que hace auto lavado pero lo que tú decías no porque es una industria grande o porque haya muchos competidores significa que todos estén haciendo bien las cosas pues bueno más que nada pues sí evidentemente la oferta es muy grande y bueno la oferta en ese momento realmente era muy 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 grande pero a pesar de la oferta ser muy grande pues realmente la empresa surge a partir de una necesidad y eso surge porque la necesidad no se cubrió entonces pues bueno ahí va la pauta de que en realidad no se están haciendo las cosas bien porque hay clientes que no están satisfechos hay clientes o me considero en ese caso como cliente que en realidad no cubrió su necesidad entonces creo que pues una buena oportunidad surge de una necesidad una necesidad no cubierta y claro perfecto oye por ejemplo cuéntanos exactamente qué es lo que aprende uno estando en este lado de la ecuación en este lado donde dices ah mira no eso de que hay que cuidar el agua pues no solo es un mito verdad o sea yo como yo que ya estoy poniendo un negocio que estoy en una industria que naturalmente lo usa y qué es lo que tú te das cuenta como emprendedor de cómo estamos consumiendo agua que probablemente un externo por más que ponga atención no no se daría cuenta vamos a ver si podemos asustar un poquito a la gente ya te que te puede sorprender porque pues obviamente el empezar a meter un poco al tema de la ecología un poco al cuidado del agua yo también estaba en ceros para hacerte honesto yo me encontraba ignorante ante el tema totalmente y claro el mismo proceso el mismo trayecto y el mismo enfoque de la empresa me ha dado el aprendizaje y lo adquirido de ahí pero el proceso de investigación me dio digo a lo poco mucho que logrado adquirir comprender y aprender ha sido que pues si bien o mal estamos dentro de un planeta y nosotros vivimos en él compartimos este planeta compartimos los recursos que tiene este planeta claro los recursos realmente hay recursos que no son renovables y el agua potable si bien o mal ahorita existen mecanismos pero naturalmente no es renovable porque nuestro planeta pues bien sabemos que es gran parte es agua estamos hablando de que el 70 80 por ciento de la masa el volumen del planeta es agua el problema que este porcentaje o sea toda esta cantidad de agua del 100 por ciento del agua que tenemos en el planeta el 97 por ciento de esta agua se encuentra en los océanos esto que quiere decir que esa agua como tal es agua con otras condiciones con otro con otras condiciones incluso minerales que contiene que no son viables para la vida humana que no son viables para la vida sobre la tierra no bajo la superficie del agua bajo la superficie del agua de mar hay infinidad de biodiversidad hay infinidad de especies que pueden habitar en ella pero el problema es que las especies que vivimos sobre la tierra que vivimos realmente en la tierra necesitamos de agua potable y eso lleva a descubrir que el 100 por ciento de esta agua sólo el 3 por ciento del agua del planeta es potable vamos vamos empezando a generar como cierta alarma como ok o sea si del 100 por ciento del agua que tenemos en la tierra sólo puede hacer uso del 3 por ciento qué tanto acceso tengo a este 3 por ciento entonces también llegamos al punto en el que el 2 por ciento de esta agua se encuentra en los casquetes polares se encuentra en el hielo se encuentra realmente en los polos como tal el 1 por ciento de esta agua se encuentra en la superficie y en los mantos acuíferos o sea que ya en los pozos el problema de este 3 por ciento es que se va filtrando y tiene un proceso de filtrado de varios cientos de años incluso hasta miles o sea hay pozos que pueden tener en cantidad de años incluso miles de años que apenas estamos de repente descubriendo pero el problema es que es un es un proceso muy largo es un proceso de de que se convierte el agua potable de que se va filtrando muy muy largo y el problema es que este proceso que está largo que se encuentran los lagos que se encuentran los ríos que se encuentran en los pozos nosotros en cuestión de años estamos destruyendo ese es el gran problema entonces parte de de esta información o esta mala información es que creemos que hay mucha agua en la tierra y en realidad estamos en lo correcto y mucha buena tierra pero el problema es que de esta agua realmente tenemos acceso a muy poca agua y el problema es que está muy o sea de este poco porcentaje de agua que tenemos acceso estamos haciendo un mal uso de ello entonces de ahí surge obviamente ya la preocupación de que ok sabes que es que entonces necesitamos prestar atención en qué estamos haciendo con los recursos principalmente el agua porque si bien o mal el agua es el promotor de vida el agua es el impulsor de la vida si no hay agua potable no hay plantas si no hay plantas obviamente no hay frutos si no hay frutos obviamente no hay animales y pues bueno de qué nos alimentamos nosotros y cómo nos hidratamos nosotros entonces el llegar a este punto y el llegar a este acceso de información pues obviamente por lo menos personalmente me genera un conflicto y este conflicto me lleva a la acción y bueno pues la acción evidentemente se ve enfocada hacia la empresa y hacia lo que vamos dirigidos y hacia el propósito y la filosofía que estamos tratando de compartir entonces pues parte de esta información es muy alarmante porque pues mira por lo menos te hablo de méxico te hablo del país en el que vivo que soy orgullosamente mexicano amo patria amo mi país pero también tenemos mucho pero muchas muchas malas costumbres tan sólo de por ejemplo el la reserva más grande que tiene méxico pues por lo menos es el agua de chapala que es uno los lados más grandes tanto de méxico como el mundo y el problema es que este lago está empezando a ser contaminado y el problema no es que lo estamos contaminando el problema es que está siendo contaminado por uno de los ríos uno de los principales ríos que es el río lerma el río lerma es uno de los ríos más largos de méxico y paralelamente es uno de los ríos más contaminados de méxico y esto no estamos siendo conscientes y no estamos siendo conscientes de que no sólo nos estamos acabando el agua sino la reserva de agua que tenemos la estamos contaminando entonces realmente es información muy alarmante y es información que realmente pues nos debería de llevar a tomar conciencia nos debería llevar a tomar acción para simplemente prevenir para prevenir para nosotros estar bien para nosotros conservar nuestros recursos y para nosotros conservar las condiciones adecuadas en el agua para las futuras generaciones entonces digo parte del enfoque de la ecología y parte del enfoque de cuidado del agua surge de esto oye eric para ir terminando a todos los invitados de the keep it up show les pedimos sus tres sí sí tres no para emprendedores es decir tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa tres mandamientos y tres pecados capitales cuáles serían los tuyos mira creo que el primer sí sería sí tomar el riesgo porque porque te soy muy honesto ha sido una una chamba brutal brutal porque ahorita nosotros si bien o mal no estamos creando nada simplemente estamos innovando pero estamos innovando con la acción y el tomar riesgos que significa nosotros como trapo como empresa hemos tomado el riesgo de llegar a las personas y tratar de cambiar la conciencia de las personas esto es esto es un reto esto es un reto porque nos topamos con el cliente que te dice no 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 si si me lo lavas este con poca agua me lo vas a rayar es como no 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 es que no se trata de que sea poca agua se puede hacer con el producto se puede hacer de una manera eficiente y se puede hacer cuidando el ambiente entonces es primero entrar con la información entrar con la comunicación y entrar al corazón de las personas para que puedan trascender una idea y para esto realmente necesitas tomar riesgos porque porque te vas a topar con pared te vas a te vas a topar definitivamente con muchos nos te vas a topar con personas que están totalmente bloqueadas que están totalmente cerradas y que realmente tienes que picar piedra para que te digan sí el segundo de sí posiblemente es confiar en tu en tu sueño confiar en tu propósito confiar en lo que estás haciendo o sea es un sí es un sí rotundo sí cuando te llega la duda de que si confío o no confío definitivamente tiene que ser sí que es lo que tu corazón te dice es un sí y de eso me lleva precisamente al confiar totalmente en tu intuición o sea todo lo que te diga tu intuición es un sí cómo detecto cuál es mi intuición creo que digo es un es un tema de repente un poco trillado que muchas personas le tienen poca fe o muchas personas conocen muy poco respecto como a la intuición pero creo que todos tenemos esta parte de nosotros que nos dice cuando algo es totalmente sí cuando tú estás frente a una situación y tienes dos opciones tienes dos caminos va a haber uno en el que hay estás como dudoso y va a haber uno que aunque estés dudoso hay algo que te dice que sí es por ahí entonces creo que es seguir tu intuición o sea es un sí a tu intuición definitivamente creo que una de las principales cosas en las cuales es un no definitivo es no te tomes nada personal porque te lo digo y porque lo comparto aquí en este espacio es porque cuando nosotros emprendemos algo cuando nosotros tratamos de crear algo cuando nosotros tratamos de llevar algo ahí al mercado van a haber muchas personas que te van a decir totalmente lo contrario van a haber muchas personas que incluso te van a decir que lo que haces no sirve van a ver muchas personas que incluso te van a decir sabes que es que lo que estás haciendo no tiene sentido te va a ir mal incluso y creo que el no tomarte lo personal te da te da por entendido que cada persona tiene una interpretación de los hechos y que si tú estás seguro y vuelvo al al sí que te acabo de comentar si tú estás confiado en lo que estás haciendo definitiva definitivamente no te toma nada personal y todo lo que te digan es personal pues realmente lo puedes escuchar sí lo puedes entender sí lo puedes dudar sí pero definitivamente no te lo tomes personal porque porque eso te puede detener y creo que pues eso es de las peores errores que podemos tomar y bueno el segundo sería detenerte o sea el segundo no es no te detengas por ningún motivo por ningún motivo porque porque te digo nosotros tenemos un trayecto de cuatro años y estos cuatro años definitivamente han sido han sido de puro aprendizaje porque porque han sido cuatro años de recibir puros no básicamente han sido cuatro años de tocar pared tocar fondo ya nos quedamos eventualmente nos quedamos sin fondos eventualmente nos quedamos sin equipo eventualmente nos quedamos sin clientes pero el no detenerte te lleva todo el tiempo a reinventarte y es eso es reinventarte todo el tiempo o sea cuando nosotros nos detenemos nos estancamos y definitivamente hasta el agua si el agua se estanca se pudre si se pudre no hay vida entonces referenciándolo es no te detengas el segundo no y creo que el último no sería no dejes de aprender y no dejes de divertirte y créeme lo he aprendido bastante bastante y me ha quedado bastante claro en este trayecto de cuatro años la neta pues han surgido bastantes cosas han surgido bastantes cambios han surgido bastantes complicaciones y creo que de las cosas más reconfortantes que he tenido de esto es el aprendizaje porque a pesar si bien o mal hemos estado nos hemos estancado un tiempo nos hemos en una ocasión incluso hasta nos tuvimos que detener la pandemia nos frenó en seco pero ese aprendizaje creo que nos lleva a reinventarnos porque porque surge una pandemia es algo que nadie espera es algo que definitivamente nadie despierta un día creyendo que la noche a la mañana todo va a cambiar pero si tú estás enfocado en lo que haces y adquiriste muy 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 bien el aprendizaje de tu trayectoria eso te va a llevar a reinventarte y a seguir adelante definitivamente entonces creo que es no detenerte es no tomarte las cosas nada personal y no dejar de aprender definitivamente perfecto oye eric si alguien quisiera enterarse un poquito más sobre lo que hacen en trapo o adquirir sus servicios o lo que sea cómo pueden encontrarlos en redes mira en redes sociales ahorita bueno estamos como trapo mx en instagram y facebook ahorita estamos en un proceso de reestructuración en la cuestión de las redes sociales porque actualmente estamos lanzando también ya un centro de operación actualmente tenemos un centro de operación en guadalajar estamos próximos también abrir centro de operación en otra área de guadalajara en otro en otra zona totalmente lejana donde estamos operando dentro de guadalajara y también estamos por abrir centro de operación en tijuana entonces muy probablemente las redes sociales vamos a lanzar también unas redes sociales específicamente para el mercado de tijuana entonces ahorita estamos como trapo mx es una única cuenta tanto en instagram como en facebook perfecto oye eric pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo espero te lo hayas pasado también con nosotros y como decimos en el programa keep it up muchas gracias sebas muchas muchas gracias por la oportunidad agradezco profundamente que me permita estar en este espacio si te gustó el episodio de hoy recuerda que puedes escucharnos en spotify y youtube y para más herramientas de estos temas estamos en instagram y facebook como arroba entreprenop si quieres seguir nuestro invitado de hoy te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio recuerda keep it up un saludo